Vamos a por el regalo de Beli Basarte, Me va a doler. Me va a doler el corazón, Me va a doler el corazón. No crees que al menos merecía un adiós, Me va a doler sin compasión. No preguntaste si quería irme yo, Con tu ausencia no quepo en el sillón. El silencio es ensordecedor. Me va a doler, Me va a doler. Me va a doler, Me va a doler. Toda la vida, Toda la vida, Toda la vida, Me va a doler el corazón, Porque en una sala llena de almas, Busco tu olor, Me va a doler. Me va a doler y con razón, Si un lunes cualquiera escuchas, Mi canción y no me buscas, Todos bailan y yo me quiero ir. Me va a doler, Mi fiesta y yo pensando en ti. Me va a doler, Me va a doler. Me va a doler, Me va a doler, Toda la vida, Toda la vida, Toda la vida. Qué maravilla, ¿no? Muchas gracias. Qué canción más preciosa. ¿Nos volvemos a encontrar pronto o qué? Ojalá que sí. Me estoy invitada. Gracias por este regalo, eh. Te quiero. Te quiero. No sé dónde estás. No sé dónde estás. Gracias.